La Cooperación Enfermera Internacional y el Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva en Níger han sido el eje del Foro FUDEN 30 Aniversario que hemos celebrado en el Auditorio Sabadell de Madrid. Un encuentro al que han asistido más de 100 enfermeras y que se ha centrado en los resultados del convenio que FUDEN y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo mantienen en Níger desde hace más de cuatro años. Es importante en este medio, en este terreno, con esta población intentar concienciar porque es verdad que no se va a llevar a cabo un cambio absoluto de la cultura ni de los comportamientos humanos en cuatro años ni en diez, pero sí estimular una concienciación a las nuevas generaciones para que en un futuro hagan una transmisión, una sensibilización a sus hijos y posteriores en este tema. Uno de los contenidos centrales de esta jornada ha sido la conferencia de Javier Martínez, el coordinador en Níger del convenio AECID FUDEN. A lo largo de su intervención, Matrimonio Infantil, Educación entre Pares para el Abordaje de la Salud Sexual y Reproductiva en la región de Maradí, en Níger, ha destacado los logros alcanzados en el país gracias a este convenio. Principalmente el impacto que ha tenido es que hemos podido aumentar tasas, por ejemplo, de consulta prenatal. Por ejemplo, hemos aumentado las tasas de consulta postnatal, hemos aumentado las tasas de frecuentación a los centros sanitarios, porque uno de los problemas en Níger es que, por distintos factores, las mujeres no pueden ir a parir, a dar a luz a los centros. Entonces, hemos disminuido la tasa de parto a domicilio, con lo cual hemos aumentado la tasa de parto atendido por un personal calificado, calificado con las formaciones que FUDEN ha brindado, en colaboración siempre con el Ministerio de Salud Pública. Ibrahim Amadou Nuhu, administrador del convenio AECID FUDEN, ha desarrollado bajo el título Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva en la región de Maradí, a través del fortalecimiento del sistema sanitario público y la participación comunitaria, qué actividades se han realizado en Níger durante estos cuatro años de colaboración, quién ha participado en las diferentes acciones y con qué objetivo. Nosotros somos partidos con lo que llamamos los agentes de participación comunitaria, es decir, los relais comunitaria, los agentes COSAN-COGES, los comités de salud, los comités de gestión, los matrones, los accuches tradicionales, y también hemos touchado lo que llamamos los líderes. Para mí los líderes, nosotros tenemos el líder religioso, nosotros tenemos el líder coutumier, y nosotros tenemos el líder elí, donde también su participación nos ha hecho una gran utilidad, porque eso nos ha permitido realmente constatar un gran resultado, y nos han apoyado en relación a su población. Durante el segundo día de formación, se ha desarrollado una mesa de comunicaciones libres, experiencias de acercamiento enfermero a poblaciones vulnerables, moderada por la directora de FUDEN Cooperación Enfermera, Romy Kaori Dávalos. En este espacio, han expuesto sus trabajos a alumnas del experto de cooperación de FUDEN. Mi exposición ha ido sobre el embarazo adolescente en Perú, porque fue una temática que me encontré allí en mis prácticas, que me llamó mucho la atención, porque se veía gran cantidad de adolescentes embarazadas, y por las experiencias que vivimos y los sitios que visitamos, quise un poquito analizar más esta situación. Amelia Amezcua, la directora de FUDEN, ha sido la encargada de clausurar esta actividad, destacando la asistencia de unos profesionales comprometidos con la salud de las personas en cualquier lugar del mundo.